indignidad no es golpe por darío acebeo carmona es el presidente petro quien en su afán de nunca responder o explicar los escándalos provocados por sus familiares con militantes y aliados escudándose en su apodosa ideología y remitiendo todas las culpas al pasado ha instalado en el ambiente político el fantasma de un golpe de estado detrás del cual estarían la oligarquía los poderosos los medios los políticos tradicionales los en verdad corruptos etcétera etcétera y preválido de ese artificio propagandístico se dirige a las comunidades diciéndoles que deben estar alerta para enfrentar ese golpe y amenazando a sus supuestos organizadores con él ni se atrevan que no se les ocurra porque entonces sugiere el pueblo que considera de su propiedad mi pueblo se lanzará a las calles como en ocasiones anteriores para evitarlo de esa burda y malintencionada manera petro a la vez que va de su responsabilidad en los hechos de dominio público notifica a los colombianos que él es un inamovible e imputable es decir que está por encima de la ley los hechos de amplio dominio público van desde las declaraciones de ingreso y manejo de altas sumas de dinero de origen dudoso que ingresaron a su campaña como a los bolsillos de su hijo nicolás hasta lo relativo al miserable engaño y robo de recursos destinados a la sedienta población guajira en el curso de los hechos un abogado experto en denunciar a quienes violan las normas electorales y a quienes ocupan con indignidad cargo de elección popular el doctor josé miguel abuchaybe guajiro el ajeno a la actividad proselitista fue el que interpuso en mayo del 2023 una demanda por indignidad contra la campaña presidencial de gustavo petro y prensa márquez lo hizo después de examinar las cuentas presentadas por el gerente está en la cual presidente copetrol ricardo roa descubrir que se había sobrepasado los topes de gastos contemplados en la ley electoral la suma descubierta hasta ese momento no era muy considerable pero era suficiente para justificar el inicio de una investigación por parte de la comisión de acusaciones de la cámara de representantes el señor roa corrió a revisar y hacer ajustes al informe de gastos pretendiendo desactivar la denuncia sin embargo en este año transcurrido varias cosas que es pertinente mencionar ocurrieron lo primero es que en la susto dicha comisión de acusaciones el presidente petro cuenta con una aplastante mayoría de congresistas que se dedicaron a traspapelar y a dilatar la investigación violando el debido proceso en segundo lugar varias nuevas irregularidades salieron a flote aportes de sindicato de maestros recode del abuso y pagos a centenares de testigos electorales no declarados y el más reciente del avión enredado en temas de narcotráfico puesto al servicio de la campaña petro presidente y a las de algunos congresistas del pacto histórico también la intervención del consejo nacional electoral que está a la puerta de presentar un documento de acusación contra la campaña por superación de los topes la denuncia tomó entonces mayor validez a los ojos de la opinión pública pero lo que le ha dado celeridad al trámite investigativo en la comisión de acusaciones fue la denuncia interpuesta por el doctor abu chaybe ante la comisión interamericana de derechos humanos cidh por violación del debido proceso que se hizo sentir en corte suprema de justicia este órgano judicial encargado de procesar a los miembros del congreso inició proceso contra los integrantes de dicha comisión por prevaricato y obstrucción del debido proceso las marchas masivas de gente de todas las clases y condiciones en todo el país a su vez han dejado sentir su peso la consecuencia es que la comisión de acusaciones avanza por estos días en lo que es su deber llamar a testigos revisar cuentas recibir el informe del consejo nacional electoral y preparar el informe no su juicio a la cámara de representantes en pleno que habrá de tomar una decisión el juicio cabe aclarar no es de carácter penal sino que es un juicio por indignidad por violación del artículo 109 de la constitución que de resultar condenatorio obligaría a la renuncia del primer mandatario siendo así las cosas lo que se insinúa contra el presidente como un hecho indetenible no es un golpe blando mucho menos duro sin un procedimiento legal contemplado en la carta de derechos del país he aquí el contenido del artículo 109 modificado por el artículo 3 del acto legislativo primero de 2003 que además nos da la sensación certera de que nadie absolutamente nadie en una democracia puede considerarse por encima de la ley la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o el cargo y